La belleza y la elegancia se pusieron de manifiesto en la elección y coronación de la Reina de las Fiestas Patronales de Atiquisaya, un evento majestuoso el cual estuvo a la altura de los grandes eventos de belleza de nuestro país. Definitivamente nosotros siempre tratamos de forzarnos en este evento de coronación de la Reina de las Fiestas Patronales de Atiquisaya, y es un evento que toda Atiquisaya lo espera, y seamos, y usted ve la presencia de todos. En el evento se contó con la presencia de la hija del candidato presidencial del partido Arena, Lisette Quijano, quien mostró su alegría y admiración de tan magnífica celebración. Realmente lindo el espectáculo que estamos viendo, se ha lucido como siempre Ana Luisa, quiero decirte que le extiendo la más grata felicitación a todo el municipio de Atiquisaya por haber confiado en Ana Luisa, su municipio. De verdad que definitivamente el show ha sido precioso. En Atiquisaya cada año se esmeran por hacer algo diferente, algo de calidad que llene las expectativas de la población. Todos los años tratamos de hacer algo diferente, un año pusimos el escenario a nuestra alcaldía, otro año pusimos el centro histórico, ahora pues es otro escenario, también hemos tratado de darle énfasis a ese primer lugar que sacamos en artesanías, así es que todos los años tratamos de hacer algo diferente para que el público y todos los atiquisayenses se sientan satisfechos con el evento. Poco a poco, el público pudo conocer a cada una de las candidatas, el carisma de ellas se puso de manifiesto, su belleza, su energía y su talento. Las barras se hacían notar apoyando a sus favoritos, el ambiente estuvo lleno de alegría y emoción para todos los asistentes. Bueno, es un excelente evento, siempre estamos acá presentes, gracias a Dios pues se ha dado una noche excelente, un clima fresco, agradable como siempre existe en Atiquisaya, nos sentimos orgullosos como atiquisayenses de vivir este evento cada año que se realiza. Ayuda mucho para que la gente se divierte y tenga un momento ameno. ¿Qué es lo que me ha gustado? La participación de las señoritas y también las participaciones artísticas. Muy interesante, la verdad, muy divertido. ¿Qué es lo que me ha llamado la atención? Pues todo estaba muy bonito, hasta el momento sí todo. El momento que todos esperaban llegó, el talento y la belleza fueron determinantes para elegir a la reina de los festejos patronales de la ciudad de Atiquisaya 2013-2014. Me siento con un poco de nervios, pero me siento realizada, lo doy gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad y de haber compartido con tantas señoritas bonitas que al igual son reinas desde el momento que pisaron este escenario. Es así como los atiquisayenses se preparan al inicio de sus fiestas patronales 2013. Con imágenes de Jaime Gómez, David Núñez, ATV Noticias.